Hola. Hoy por ningún motivo voy a dejar que la oscuridad y el miedo se apoderen de mi existencia. Hoy me voy a permitir levantarme después de caído y voltear al cielo y pedirle a Dios que me llene de su fortaleza espiritual y que sea invencible para los demonios. Hoy voy a resurgir más fuerte. Presta más atención a las señales, Aries, muchas cosas que te pasan no son casualidad. Si entablas una amistad especial con alguien del trabajo, Tauro, protégete de los chismorreos. Tu chico tal vez esté pasando momentos complicados, Géminis, préstale más atención. Quien ha entrado en tu vida, Cáncer, es precisamente la persona que andabas buscando. Tu mejor momento del día, Leo, lo vivirás en el terreno laboral. Prioriza los sueños por encima del dinero, Virgo, sólo así te funcionarán las cosas. Si necesitas saber algo que ignoras, Libra, no dudes en pedir orientación o consejo. Estás demasiado exigente con tu chico, Scorpio, le haces sentir fatal con tus reproches. Piensa menos en el futuro de vuestra relación, Sagitario, disfruta más del presente. Si te proponen participar en un negocio, Capricornio, acepta sin dudar. No tengas prejuicios, Acuario, procura conocer mejor a tus nuevas amistades. Utiliza ese talento que tienes para resaltar las cualidades de los demás, Piscis, te dará buenos resultados. Como consecuencia de este paisaje astral que hoy se está presentando notarás cómo aumenta tu creatividad, escucharás una noticia muy prometedora. Tienes mucha energía creativa de tu parte, pero puedes disiparla si hablas demasiado y no te concentras en lo que debes hacer. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, Influencia de Venus, contrapesa la balanza que debido a una cuadratura de Mercurio está algo desfasada. El tránsito de la Luna por un signo telúrico contribuirá a que veas la realidad con una nueva perspectiva y dimensión. Un amigo distante te hará partícipe de una buena noticia y posiblemente, en pocos días, estés viajando y reuniéndote con alguien muy especial para ti, o si no estás viajando, encontrándote de una forma u otra con esa persona que te importa tanto. Si eres nativo de un signo telúrico, o sea de Tauro, Virgo o Capricornio, hoy con la Luna en tu elemento, corres el riesgo de confundir un gesto amistoso con una invitación amorosa. No cometas una equivocación con alguien del extranjero cuyas costumbres son diferentes a las tuyas. Antes de decir algo imprudente aplica tu sentido común. Si tu trabajo es por comisiones pudieras esperar un buen ingreso aunque no salgas de casa. Si estás desempleado no te inquietes y utiliza el tiempo libre para efectuar investigaciones de mercado y enviar cartas a empleadores potenciales, pues estos días finales de julio serán altamente productivos. Evade contacto las situaciones comprometedoras si vas a reunirte con asociados comerciales que estén compitiendo entre sí. No te guíes por las apariencias y ten mucho cuidado a la hora de emitir opiniones respecto a dinero o contratos. Si eres nativo del elemento aire, o sea, perteneces a Géminis, Libra o Acuario, este tránsito planetario causa un cambio favorable en tu actitud en horas de la noche. El día puede estar algo denso, con cierto toque de aburrimiento o tedio en tu relación amorosa o tu trabajo, pero al llegar el atardecer sientes que empiezas a renovarte y si tienes una pareja estable vas a experimentar una noche de amor diferente, creativa, con potencialidad para hacer todo aquello que te venga en ganas. Aprovecha este ciclo en que Marte, planeta de la energía dinámica, está directo para hacer todo aquello que has pospuesto y lanzarte a lo que tienes en mente. En el amor y en la fortuna tiene tus manos las llaves del éxito. Solamente habla y decidete. Si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de cáncer, escorpión o piscis, no mires el amor como algo lejano e imposible para ti. Ahora comienza una etapa en que muchos sueños se materializan y tus deseos más profundos encuentran expresión. Declara tus sentimientos y exprésate con ternura, lograrás mucho. Si hay inestabilidad en tu trabajo debes mantener tu serenidad, disciplina y prudencia para no comprometerte esparciendo rumores contraproducentes. Pronto pasará la tormenta y habrá nuevamente paz en tu ambiente laboral. Puedes recibir algún dinero extra procedente del extranjero o de una fuente inesperada. No lo gastes enseguida sino más bien guárdalo. Tendrá mayor rendimiento dentro de pocas semanas en un golpe favorable del azar. Viernes 22 de julio, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del Zodiac? Hola Aries. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en piscis. Ocurre la conjunción sol-luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Es el día y noche del Novilunio de julio. Tu regente, el planeta Marte, está en Capricornio. Has iniciado el mes sinódico te sientes lleno de energías para sacar adelante tus asuntos amorosos y económicos. El azar está dándote vueltas y en este ciclo tu intuición recibe influencias astrales cuando te acuestas a dormir. No desestimes las señales y mensajes que te llegan esta noche pues tal vez haya dinero y mucho más que un simple sueño en ellas por lo que te recomiendo anotes esas señales y luego, tranquilamente, en la serenidad del día las interpretes. Empiezas a vivir ahora, Aries, un momento creativo muy bueno. Si te las que utiliza la creatividad en tu trabajo, hoy se proyecta un excelente día en esta materia. Pero todavía te queda mucho por explorar a diario. Posees talentos que todavía desconoces y que te ayudarían a encumbrarte. Presta más atención a las señales que te envía en universo, hay cosas que tú consideras casualidades y que no son tales. Aprende a leer entre líneas a diario. Te ayudará a canalizar tu futuro. En el terreno sentimental, tienes cerca de una que está empezando a mostrar más interés en ti de lo que creías al principio, Aries. Hoy no te muestres fría ni indiferente con esta persona, quizás se trata de alguien que podría pasar mucho tiempo junto a ti y hacerte muy feliz. Ábrete más a las posibilidades del amor. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, no se apren muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Escorpión y Virgo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, pronto estarás en el lugar donde debes estar para disfrutar una grata compañía. Hola Tauro, Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en Piscis. Ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, el planeta Venus, está en Aries. Aprovecha al máximo este viernes que marca el inicio del mes sinódico, una etapa que te envuelve con un tono feliz y directo en la que muchas situaciones complicadas empezarán a solucionarse admirablemente. Deja atrás las tristezas del pasado, las decepciones y desilusiones y enfrenta tu presente con optimismo y frescura. En horas de la tarde puede suceder un hecho significativo que te mantendrá sumamente ocupado y movido. Lo inesperado e insólito se convierte en motivo de alegría para ti. Estás en una etapa de lo más intensa, Tauro, y necesitas tomarte las cosas con más a. Hoy reduce el grado de implicación que estás poniendo en todas las áreas a diario. Ser tan apasionada es bueno en general y en el amor en particular, pero también has de saber encontrar momentos de calma y reflexión, en especial si trabajas junto a otras personas. No todo el mundo puede seguir tu ritmo ni tiene la misma motivación. Precisamente, dentro de este ámbito laboral puedes coincidir hoy con una persona con quien conectarás desde el primer momento, Sagitario. Las perspectivas son muy buenas, sólo has de controlar el tema de los chismes porque si se repiten a diario pueden perjudicarte. Si inicias una relación, sé de lo más discreta o podrías poner en riesgo tu puesto de trabajo. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. La relación más tensa, evita las confrontaciones con alguien del signo Escorpión, Tuopo, o con Aries, de Fuego y Sagitario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra. Si estás soltero o soltera, los próximos días del mes sinódico de julio cambiarán tu paisaje sentimental, o la Géminis. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en Piscis, ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de tu regente Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. El tránsito planetario de este viernes indica cambios en tu forma de ver la realidad en este mes sinódico. Hay gratas sorpresas en tu vida económica y te despiertas con una gran idea, no debes dejarla pasar por alto. Lo que hagas está matizado con un toque de genialidad si aplicas tu voluntad para lograrlo. El impulso que necesitabas para poner tu propio negocio y echar adelante tus asuntos ha llegado. A partir de este ciclo planetario te sientes dueño de tu destino, y capaz de resolver por ti mismo tus asuntos económicos y amorosos. Tu atención, Géminis, hoy se centrará en el terreno personal. Necesitas ser consciente a diario de los acontecimientos que atañen a la persona que amas. Puede que esté atravesando dificultades y a ti se te haya pasado por alto. Es importante en una relación estar pendiente de lo que le ocurre a la otra persona, no basta con el romanticismo y la pasión, aunque sean una parte muy importante. Muestra más interés por las cosas de tu chico y préstale todo el apoyo que haga falta. Tampoco te has apercibido, despistada Géminis, de que alguien más anda poniéndote ojitos a diario desde hace tiempo. Hoy esta persona quizá tenga contigo algún detalle significativo. Si tu corazón no está libre, deja las cosas bien claras, sincera pero educadamente. Hazlo o te verás metida en un buen lío. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra, asimismo hay buenas ondas con sacario que es de fuego. La relación más tensa, evita las discusiones con alguien del elemento tierra como Virgo o Tauro. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego. Si estás soltero o soltera, este mes sinódico te colocará en el camino del amor. Hola cáncer. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna, que es tu regente, en Piscis, ocurre la conjunción sol-luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Con el inicio del mes sinódico con la conjunción de tu regente, la luna, y el sol, en tu horóscopo canceriano te encuentras en tu mejor momento para triunfar sentimentalmente. Con estas posiciones astrales tu vida se envuelve con un manto de carisma y felicidad extremos y logras atraer a tu lado a quien te interesa. Vete preparando mentalmente para lo que ocurrirá dentro de algunas semanas a medida que se vaya desarrollando este primer trimestre del año. Hasta ahora has luchado por mantenerte en una línea que pensabas que era la correcta, cáncer, pero hoy ha llegado el momento de dejarte llevar por la vida, de fluir con acontecimientos a diario. Has de sentarte a esperar y observar todo lo que pasa a tu alrededor. Permanece atenta a las señales que te envía el universo. Si te pones en pausa lograrás detectarlas. Hoy un amigo reclamará tu ayuda sobre un proyecto que tiene en mente. Tienes la capacidad de saber qué necesita cada persona en el momento oportuno, empática cáncer, no le niegues este apoyo que os beneficiará a ambos. Disfruta a diario de la paz y la estabilidad que tienes en el terreno sentimental. La persona que está junto a ti o que todavía estás conociendo, es precisamente lo que tú andabas buscando. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Virgo y Aries. Tu compatibilidad actual, estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida signos escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, vivirás una etapa nueva dentro de este periodo del mes sinódico en el que se abre el corazón de muchas personas solitarias. Hola Leo. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en piscis, ocurre la conjunción sol-luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Un aviso, Leo, no lleves una situación sentimental a tu trabajo porque en estos momentos lo más conveniente es arreglar tus diferencias amorosas en medio de un buen nivel de comunicación entre ambos. Un aspecto favorable en tu vida laboral vinculado a negocios de compra y venta con el extranjero promete un día excelente en ese sentido. Si tu trabajo está relacionado con el turismo o el comercio. No obstante, si va a viajar, prepara todo a tiempo para evitar interrupciones causadas por el tránsito retrógrado de Mercurio. No te lamentes hoy, Leo, porque piensas que la vida a diario te trata injustamente. Párate un momento a accionar y vuelve al punto de partida en el que tomaste ciertas decisiones que ahora te pesan. Concéntrate en los aciertos que has tenido precisamente a causa de esto y recuerda que no hay rosas sin espinas. Si también recuerdas los errores, que sean para no caer en ellos de nuevo. Si todo ello se debe a que hoy alguien echa en cara que tuviste responsabilidad en un tema chungo, pide disculpas a quien corresponda y evita cometer de nuevo el error, pero no te comas el tarro a diario con algo que ya pasó. La mejor parte del día te llegará en el terreno laboral, Leo. Alguien alabará no sólo tu trabajo sino tu talante conciliador. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis al mismo tiempo con Cáncera y buena onda atractiva. La relación más tensa, ten cuidado cuando trates de aclarar cuestiones embarazosas con los signos de Escorpión y Cornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono compatible con tu propio elemento así como con Acuario, Libra y Géminis. Si estás soltero o soltera, vivirás un lindo romance con alguien que te inspirará y dará ese toque entusiasta a tu vida sentimental. Hola Virgo. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la Luna en Piscis, ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de tu regente, Mercurio, que sigue retrogrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Si estás inquieto y no sabes cómo vas a decirle algo delicado a tu pareja, espera un mejor momento, recuerda que ahora tu regente está retrogrado podrías estar algo incongruente y hablar cosas inapropiadas impulsado por un fuerte estado emocional. En cuanto a tu panorama laboral afortunadamente Júpiter es propicio y no hay nada que temer aunque a tu alrededor haya despidos, cesantías o paros laborales. Últimamente, Virgo, te sientes melancólica, incluso estás dejando de soñar. Lucha hoy por salir de ello cuanto antes porque a diario ha de haber espacio en tu vida para dejar volar la imaginación, único que te devolverá las ganas y el empuje de hacer cosas que te harán alcanzar tus objetivos. Es probable que todo se deba a que estás pasando por un bache económico y ahora necesitas priorizar el dinero antes que los sueños. Sin embargo, si lo planteas a la inversa te darás cuenta de que a diario todo empieza a funcionar mucho mejor. Hoy alguien te extenderá la mano para que puedas arrancar un proyecto que tienes en mente. Acepta la ayuda, no te arrepentirás. En el terreno sentimental, Virgo, también te pasas de realista. Aparca el pesimismo y fantasea con tu chico. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes se presenta muy bien con Tauro y Virgo, así como con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, podrían surgir dificultades en relaciones con nativos del signo Leo o de también algo menor con Sagitario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, estas próximas semanas del mes sinódico tendrás muchas oportunidades de escoger en el amor, o la Libra. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en Piscis. Ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrogrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, Venus, está en Aries. Hay una buena noticia para ti, Librano, a partir de este nuevo mes sinódico, el dinero te rendirá mucho más pues estás recibiendo influencias astrales altamente positivas. Este es el momento de seguir las inspiraciones y corazonadas y tentar la suerte en el azar. Espera un premio. Si hubo discusiones con tu pareja por cuestiones de poca importancia hoy estás entrando en la etapa feliz de las reconciliaciones. Necesitas hoy, Libra, encontrar a una persona que te guíe o te dé un consejo importante sobre un asunto que a diario te ha costado manejar porque no cuentas con la herencia suficiente para hacerlo. No te cierres a pedir la ayuda de otros, especialmente de gente que es mayor que tú, porque podrían darte la solución que estás buscando hace tiempo. Evita que el amor propio mal entendido te haga perder tiempo y dinero. Hoy es importante para ti la relación social, Libra. Sal con los amigos o invítales a tomar algo en tu casa y presta mucha atención a las conversaciones porque te darán la clave de algo que andas buscando a diario. Si en el terreno profesional se te ha complicado la vida, esfuérzate más. No es buen momento para cambiar de trabajo. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, se presenta si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, cuidado con Capricornio a la hora de aclarar alguna situación confusa. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y tan de fuego como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, estos días serán de compromisos, pero no te adelantes a los acontecimientos mientras Mercurio esté retrógrado, o la Escorpio. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la Luna en Piscis, ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, el planetoide Plutón, está en Capricornio, al igual que tu corregente, Marte. Felicidades, Escorpión. Este es un día de realizaciones personales pues se ha iniciado el nuevo mes sinódico que en este ciclo será revitalizador totalmente. Con un poco de organización de tu parte y planeando mejor la manera en que estás invirtiendo tus recursos podrás aumentar en poco tiempo tus ingresos porque ahora se presentarán oportunidades en viajes y negocios nuevos. Estás en el amanecer de una nueva calidad de vida amorosa. Hoy, Scorpio, ha llegado el momento de poner punto final a una tarea que tienes pendiente desde hace bastante tiempo. Se te hace cuesta arriba a diario pero no acabas de sacártela de encima. Si es preciso, hoy quédate hasta la hora que haga falta, pero termínalo. Si a lo largo del día alguien conocido te hace un comentario mal intencionado sobre un compañero o compañera de trabajo, haz oídos sordos y no pierdas ni un minuto en intentar averiguar si es cierto. Y mucho menos hables de ello con otras personas porque te adjudicarían el origen del chismorreo. En el terreno sentimental, últimamente te estás mostrando a diario demasiado exigente, Scorpio. Intenta ponerte en la piel de la otra persona y entenderás lo mal que se siente cada vez que tú le haces un reproche. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, Scorpión. Además hay buenas ondas con Tauro y Virgo. La relación más tensa, sé cauto cuando platiquen un Aries o un Sagitario. Tu compatibilidad actual, un buen tono con signos de agua como Piscis y Scorpión. Si estás soltero o soltera, sé parco con tus palabras ahora que Mercurio está retrógrado y podrías prometer lo que no podrías cumplir. Hola Sagitario. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en Piscis. Ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, Júpiter, está en Capricornio. La entrada del mes sinódico augura lo mejor para ti. Borrará situaciones pasadas que una vez causaron malentendidos entre tú y un ser querido. Es tu día para la reconciliación, los arreglos sentimentales y el amor profundo. Si estás considerando una inversión potencial en un negocio nuevo analiza todas las opciones pues si te guías únicamente por una opinión podrías perder dinero. Utiliza tu fino olfato para la economía y ponlo a funcionar durante estos próximos días cuando tu intuición estará muy afinada. Buen día hoy, Sagitario. Para el tema sentimental es un momento perfecto para avanzar en la relación, comprometerte o decidir irte a vivir con tu chico. A diario te preocupa demasiado el futuro junto a la persona que has elegido. Nadie sabe si un amor será para toda la vida o sólo por un tiempo. De lo único que puedes estar segura es de los sentimientos que te inspira en estos momentos y fiarte de los suyos. Si te sientes feliz, adelante. Procura que las condiciones que ahora te hacen la vida tan agradable se mantengan a diario en el tiempo. No te resultará difícil, romántica Sagitario. Sabes entender muy bien a los demás y mucho más a tu chico. Has elegido bien a tu media naranja. Deja ya de preocuparte por si lo vuestro tiene fecha de caducidad. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra. La relación más tensa, podrían surgir malentendidos con una persona nativa digno Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego. Si estás soltero o soltera, en estos días te maravillará al ver quien se acerca ahora a tu vida estará buscando algo más que amistad. Hola Capricornio. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la luna en Piscis. Ocurre la conjunción sol-luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrogrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, el planeta Saturno al igual que Júpiter y Marte, como el planetoide Plutón están en tu signo. Al iniciarse el nuevo mes sinódico con tu regente, Saturno, en conjunción con varios astros directos, puedes estar atravesando una etapa de indecisión en la que no sabes exactamente qué debes hacer para mantener a tu lado la persona amada. No exageres, sigue tus instintos y al mismo tiempo demuestra más amor y ternura en tu relación. Si te disciplinas, al estilo capricorniano y aprovechas tu tiempo al máximo, lograrás muchas cosas en este día en el cual te verás envuelto en múltiples situaciones laborales, movimientos, cambios, tareas de última hora y otras circunstancias similares. Te conviene mucho, Capricornio, Cultivar un poquitín más la paciencia, porque parece que últimamente la has agotado. Hoy proponte tener un poco más de serenidad frente a las situaciones que te alteran a diario. No son tan importantes y en cambio tú pierdes energía y buena fama frente a los demás y te muestras tan impaciente. Si a lo largo del día te encuentras en medio de una discusión o de un ambiente difícil, en especial en el trabajo, mantén la calma cueste lo que cueste. Te darás cuenta de que esta sencilla fórmula funciona. Hoy, emprendedora Capricornio, alguien puede hacerte veladamente una propuesta de colaboración en un negocio. No lo tomes a broma porque tiene buenas perspectivas de futuro y beneficios económicos, todo lo que has soñado a diario durante mucho tiempo. No dejes pasar esta oportunidad. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor ración de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, evita discusiones con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua. Si estás soltero o soltera, estos días te acercarán a esas personas que tan importantes son para ti. Hola Acuario. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la Luna en Piscis. Ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrogrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, el planeta Urano está en Tauro, y Ceres, el planetoide de la abundancia en tu signo acuariano. El aura intensa que te rodea en este día de importantes tránsitos planetarios te impele a actuar y no seguir esperando por los demás. Confía en tus potencialidades y pronto estarás recibiendo el reconocimiento merecido. Las posibilidades de aumento de sueldo o una retribución laboral son altas. Las noticias que te llegarán en tu vida sentimental serán alentadoras. Continúa el ciclo favorecedor que en estos días ha incrementado tus ingresos. Están ocurriendo en tu vida a diario importantes cambios, Acuario. Y has de comportarte a la altura de la situación. Acepta las modificaciones y adáptate a ellas tan rápido como te sea posible. Hoy tendrás que batallar con personas a quienes no les hacen ninguna gracia las novedades. Con tu superpoder de convicción intenta que entiendan que esto significa avanzar y que será bueno para todos. En el ámbito sentimental, Acuario, si estás deseando a diario encontrar a tu media naranja, no la busques en los lugares donde lo importante es sólo la diversión. Hoy pueden presentarte a una persona que reúne todos los requisitos que tú deseas, pero no lo lleva escrito en la frente. No tengas prejuicios y procura conocer más en profundidad a tus nuevas amistades. Hazlo o quizá pierdas esta oportunidad. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra. La relación más tensa, sé muy idoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los elementos de fuego. Si estás soltero o soltera, en este ciclo del mes sinódico no te des por vencido ante una negativa sentimental, insiste. Hola Piscis. Novilunio. Comienza el mes sinódico con la Luna en Piscis, ocurre la conjunción Sol-Luna. Todos los planetas están directos, con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy estamos en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la unión con otra persona. Tu regente, el planeta Neptuno, está en tu signo. Este viernes dentro de tu ciclo de cumpleaños te envuelve un sentimiento de tranquilidad que te permitirá disfrutar plenamente tu vida amorosa, si no exageras ni tratas de llamar la atención con actitudes forzadas. Es tu momento de uniones con otra persona, empezar una relación en común. Si quieres avanzar en tu vida laboral y profesional, aparta un tiempo al día para informarte sobre las novedades y avances tecnológicos en tu empresa o en el tipo de trabajo que estás desempeñando. Hoy, Piscis, vivirás un día fantástico lleno de alegría y de satisfacción personal. No sólo por lo que sucede a tu alrededor, sino porque estás en una etapa de florecimiento interior que te aumenta esas sensaciones. Si a diario te sientes satisfecha en el aspecto laboral, hoy te convencerás de que eres única en lo que haces. Aprovecha tu estado de ánimo y que se te valora mucho para reivindicar lo que crees que es justo. Quizá nos hurta efecto hoy mismo, pero ya habrás dado el primer paso. En el terreno amoroso, Piscis, hoy también tendrás la oportunidad de brillar. Tienes la virtud de descubrir y resaltar lo bueno de las personas a diario. Hoy lo harás con tu chico y él te demostrará cuánto lo agradece. Utiliza esta cualidad también en otros ámbitos y verás qué buenos resultados te da. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Piscis. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, muy con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, te sentirás más identificado con alguien recientemente conocido con quien descubres intereses afines.